¿Qué tal a todos? Pues mi nombre es Memo García, mejor conocido como Memo Hierbas Y me encuentro a alguien que, yo lo conocí por un video que hizo en las pizzas, en Domino's Domino's, los bordes, mira, ricos bordes, aquí hay bordes Los bordes, a mí también me gustan los bordes, ¿por qué a la gente no le gustan los bordes? Todo el mundo deja los bordes, eh Todo el mundo La verdad es un placer conocerte en persona, digo, estás algo zafado, pero la gente te quiere, en México sobre todo, ¿no? ¿Zafado eso qué significa? Eh, que estás medio loco Ah, no, soy normal, soy bastante normal, creo Ah, es bastante normal A veces Este, depende, depende ¿Dónde tienes la otra mano? Creo que la estoy sintiendo atrás No, tengo dos, tengo la tercera mano que está aquí Ah, perdón Oye, pues un saludo a toda la banda de México que te vea y que te sigue México es la hostia, ser en México os quiero mucho, sois la hostia Y a ver si algún día puedo ir a México también Claro Estoy pensando en ir en plan a Latinoamérica, hacer una gira o algo así ¿De veras? Oye, pues, oye, pues estaría muy chido, saludos a la banda de Monterrey Saludos